¡Hey fierreros! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de qué es mejor. Si ponerle vidrios eléctricos, si cambiarle los vidrios eléctricos al carro por otros vidrios eléctricos y repararle el motor a los vidrios o el switch del vidrio o ponerle más bien manija. ¿Listo? Hey parceros, los invito a que apoyen este proyecto suscribiéndose, activando la campanita y compartiendo este contenido. Gracias. Los que han visto mis videos juiciosos se dieron cuenta que los vidrios eléctricos de atrás no están funcionando en este momento, están dañados. Entonces el otro día estuve mirando, sin grabar ni nada, estuve mirando yo y me di cuenta de esto. Resulta que los vidrios de atrás, que serían este y este, no funcionan porque se les dañó el switch. O sea, este sí sirve. Miren que este interruptor, no sé cómo le digan switch o interruptor, sí funciona. Este es el vidrio adelante y el otro el vidrio del copiloto adelante. Pero estos dos está dañado el switch, miren. ¿Por qué se daña esto? Porque resulta que los motores de los vidrios eléctricos necesitan un mantenimiento, ya que con el paso del tiempo, los motores de los vidrios empiezan como, o sea, necesitan como un mantenimiento pues porque si no se ponen como lentos. Como estaba tan lento y nunca se le mandó hacer el mantenimiento, entonces se puso lento hasta que se fundieron estos dos switch, los dos de atrás. Entonces eso es lo que hay que arreglar. Entonces son dos cosas que toca arreglar. También el otro día que le estuve abriendo esta cosa al carro, me encontré con esto. Los que vieron mi video juicioso saben que aquí tenía un hueco y si nunca vieron ese video, aquí arriba se los dejo. Aquí había un hueco, miren que sí, se había caído ahora por dentro de la puerta esto, pero sí estaba. Bueno, eso se quedó ahí, eso se pegó ahí. Pero bueno, esto funciona, el switch ya también funciona y el motor funciona. Está lento, está lento el motor. O sea, que tocaría hacerle mantenimiento a los dos motores de los vídeos de atrás y comprar dos de estos. La otra opción es, en vez de ponerle vídeos eléctricos que necesitan mantenimiento y eso, ponerle unas manijas. Y ya, solo a los de atrás. O sea, que los de adelante sí queden bien, así de como gomelos adelante, pues que queden eléctricos, pero atrás dejarle manija. Ya que pues atrás, en mi carro al menos casi nadie se sube nunca. No tengo hijos, nada de eso. Mis amigos cuando se suben atrás, ellos saben que tienen que, o sea, ellos no molestan por eso. Adelante sí es como chévere que estén eléctricos, pero pues atrás no importa tanto. Ahora, otra ventaja de no dejar los cuatro vidrios eléctricos, además de que ya no tocaría hacerle más mantenimiento. Porque un vidrio de manija casi no pide mantenimiento, sin mucho una aceitadita y ya eso. Eso no es nada. O se daña la cremallera, pero eso es como de 30 años. En cambio, los vidrios eléctricos sí necesitan un mantenimiento a los motorcitos para que no se pongan lentos cada dos años. Más o menos, más o menos. Pues obviamente, pues si los utilizan harto, ¿no? Pues obviamente ese mantenimiento y eso ahorita averiguamos cuánto cuesta. También porque es bueno, aparte del mantenimiento, resulta que pues obviamente eso es más carga para la batería. Este auto tiene planta de sonido y tiene cuatro vidrios eléctricos. Si solo se le dejan dos, es menos carga para la batería, pues menos carga de cosas de electricidad. Y eso obviamente es bueno, porque entre menos carga de la batería, pues mejor para las bujías, ¿no? Y pues hay más chispa. Un poquito, pues yo sé que es un porcentaje muy mínimo, pero pues a menos carga de la batería, pues obviamente tiene más capacidad eléctrica el carro para dedicársela a las bujías. ¿Listo? Y si no me creen, hagan el siguiente experimento. Miren el tacómetro de su carro y le bajan los vidrios. Bájenlo de cualquier vidrio adelante o atrás y verán que el tacómetro se altera. O sea que si gasta algo, si se varía un poco el funcionamiento del carro, pues mecánicamente hablando, cuando uno le sube o lo baja los vidrios. Bueno, venga, les muestro. El otro día yo estuve mirando esto, destapé esta puerta. Le abrí los tornillos. Son aproximadamente 10 tornillos para poder abrir esto. Se necesitan destornillador de estrella para abrir estas cosas. Mira acá. Bueno, tiene 10 tornillos. Y esto sale, pues después de quitar los 10 tornillos, esto se le hacía presión. Bueno, ahorita les mostraré igual. Resulta que debajo de esto ya está el mecanismo. O sea que cuando me ensamblaron el carro, vino. O sea, venía con vidrios eléctricos, por lo que era la versión full equipo, pero me dejaron esto de una vez funcional. Es solamente conseguirle manijas. Y ya. Y queda funcionando. Es conseguir la manija, abrir esto, pegarla y listo. Y ya. Es muy fácil. O sea, saldría demasiado barato. Sin embargo, voy a averiguar cuánto vale mandarle poner, pues cambiar lo que les dije. ¿Listo? Entonces, pues vamos a mirar qué sale más barato. Si no es mucha la diferencia, pues miramos a ver qué hacemos. Pero igual para el rendimiento del carro sí serviría dejarle de manija atrás también, ¿no? Bueno, hablemos de precios. ¿Cuánto cuesta? Los Switch valen entre $30,000 a $50,000, dependiendo el taller. ¿Listo? No fui a la Nissan porque pues obviamente el costo iba a ser elevadísimo. Eso tiene IVA y de todo. Entonces, pues obviamente no. Entonces, pues obviamente ya fui a otros sitios, entre $30,000 y $50,000 valen los solo Switch. Como son dos, serían $100,000. Y más encima de eso, reparar los motorcitos cuesta entre $25,000 a $40,000 por cada motorcito. O sea, que serían, en el peor de los casos, serían $100,000 más $80,000, $180,000. ¿Cuánto valdría de la mejor manera? Entonces, que fueran $25,000 cada motorcito, repararlo, hacerle mantenimiento, serían $50,000. Más $30,000 de cada Switch, serían $60,000 más $50,000, $110,000. Bueno, miren lo que me acabo de comprar. Me acabo de comprar las dos manijas. Miren, en un sitio autorizado Nissan, que no miran cuánto costaron nomás. $16,000 las dos, $8,000 cada una. Muy barato. Eso niquiera cuesta uno de los interruptores de los videos de atrás. Muchísimo más barato. Quedan los videos arreglados. ¿Y solamente qué es? Pues llegar, abrir la carpeta, instalar las manijas y listo, porque el mecanismo ya estaba puesto. O sea, los talleres, cuando ensamblaron el carro, lo hicieron muy honradamente. Entonces, bueno, bien. Vamos a ir allá. Bueno, se necesita una herramienta especial. Necesitan como cuatro destornilladores, porque ya dentro de la puerta ya es distinto. O sea, los mecanismos de aquí adentro ya son distintos. Bueno, varios, unos destornilladores chiquitos, medianos, grandes, se necesitan. Entonces, bueno, hay dos opciones. La primera, comprar la herramienta en home center y darle la plata al dueño de home center. O la segunda opción es ir donde un mecánico que tenga la herramienta, pedirle el favor y listo. Y pues que cobre la mano de obra y suave. Eso no creo que me cobre más de $20,000 pesos por hacer eso. Y obviamente, pues uno se va ganando a los mecánicos, mirando cómo trabajan, toda la cosa. Entonces, gana uno por doble punta y listo. Y le da la plata a alguien que de verdad la necesita. Entonces, vamos allá. ¡Suscríbete! 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 Finalmente así quedó la idea que se me ocurrió. Quedó muy bien. Miren, como se pueden dar cuenta, esto baja perfectamente y vuelve y sube perfectamente. Está nuevo el mecanismo. Y allá, lo mismo. Baja y sube. Listo. Atrás que casi no se utiliza. Adelante sí siguen los elevadurios eléctricos. 16,000 que costaron las manijas serían $36,000 pesos. Listo. Entonces, muy barato. Entonces, comparen $180,000, lo otro costó $36,000. Ahora ustedes dirán, no, pero es que a nadie le gusta eso de manija, queda como un ordinario o que se subiera una chiquera. ¡Huevón! ¿Qué es esto, huevón? Entonces, pues obviamente le dejamos adelante, ¿cierto? Porque si uno va con una chica en el carro, siempre debe ir en el asiento del copiloto. Entonces, obviamente, ella tendría su vidrio eléctrico. Y pues atrás, que siempre van los amigos, entonces pues eso sí que usen la manija, ¿no? Si te gustó este video, regálame un like. También recuerden comentar aquí abajo, bueno, qué paso a seguir. Porque obviamente yo sé que ustedes quieren candeleo, quieren que yo le meta cosas de candeleo al carro, pero obviamente, o sea, a ver, pensemos. Digamos que el carro que ha hecho un tote, pero, ¿y si los videos no sirven? A ver un tote que no les sirvan los videos. No, no puede ser. Hay que hacer las cosas bien hechas desde el principio. ¡Nos vemos en un próximo video! Recuerden suscribirse, compartir, comentar. Nos vemos en un próximo video. Bye.